Los carbohidratos son vida y nos dan felicidad y técnicamente la dieta del mexicano promedio está llena de carbohidratos, así que no veo cuál es la necesidad de hacer planes alimenticios bajos en carbohidratos. Muchas veces nos topamos con diferentes tipos o estilos de dietas que surgen a raíz de la necesidad de diversas personas, pero desafortunadamente este tipo de planes alimenticios o tipos de dietas llegan a volverse populares por ciertas personas y terminan diciendo que es la mejor dieta que tú puedes seguir, esto sin contemplar cuáles son las consecuencias o deficiencias de dicha dieta. Y vámonos punto por punto, nosotros tenemos diferentes tipos de dietas, la dieta keto, la dieta del ayuno intermitente, dietas vegetarianas, dietas altas en proteína, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros debemos de entender es que los diferentes tipos de dietas que existen no es porque una sea mejor que otra, simplemente es porque nosotros como seres humanos al ser tan diversos y tener tantos estilos de vida diferentes a nivel social, cultural, psicológico y biológico, es importante que existan este tipo de variantes en la alimentación. Ahora, la parte más importante de todo esto es que tú debes de seguir el programa de alimentación con el que te sientas más cómodo. Si tú eres una persona que disfruta bastante de los carbohidratos como las tortillas o el pan, no es necesario ni tampoco obligatorio que realices una dieta baja en carbohidratos. Para poder erradicar completamente este mito, lo que tenemos que entender es que el carbohidrato no te va a engordar. Ya lo hemos dicho en diferentes videos, los carbohidratos no engordan. Ahora, ya que nosotros tenemos esto en la cabeza, te debe de quedar en el entendido de que tú puedes hacer un programa de alimentación para bajar de peso, el cual incluya carbohidratos, para que tú puedas seguir adhiriéndote al programa, pero que no dejes de comer tortillas o que no dejes de comer pan, que es lo que más te gusta. Existen otros métodos de alimentación como el ayuno intermitente, el cual está diseñado para personas que no necesariamente pueden estar comiendo a horarios en específico, ya sea por sus turnos de trabajo, por sus estilos de vida. Y todos estos tipos de dieta pueden funcionarte si tú compartes este estilo de vida, pero si no lo compartes no es obligatorio. Existen muchos y muy variados. Lo que importa es que tú sepas cuál es el que se adecua mejor a ti, cuál es el que tú estás dispuesto a seguir y sobre todo, cuál es el que terapéuticamente hablando te va a hacer un bien mejor. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que a ti te hace bien a mí me hace bien por mis requerimientos de glucosa, por mis requerimientos proteicos y la cantidad de insulina que yo puedo asimilar y la que tú puedes asimilar. Entonces hay tantas variantes que lo que yo te recomiendo es que te acerques a un profesional que no sea fan de un estilo de dieta porque ese muchas veces es el problema. Yo te recomiendo que asistas con un nutriólogo que pueda diseñarte un menú que más se te adecue a tus necesidades o si ya tienes bien definida la corriente que quieres seguir en cuanto a estilos de dieta, entonces busques al nutriólogo que es especialista en ese tipo de dieta para que no te vaya a causar ningún daño, esté perfectamente equilibrado y sobre todo que siempre esté cuidando tus requerimientos nutricionales para que no te vayas a desnutrir. Espero que esta información te haya servido, nos vemos en el próximo video y si quieres saber específicamente sobre algún tipo de dieta y cómo debes de seguirla, déjamelo en los comentarios y de esta forma te lo haré llegar. Recuerda que estoy formando un grupo de personas que quieren llevar su alimentación de forma adecuada junto con el ejercicio, vamos a combinar ambas para que vayamos consiguiendo juntos los objetivos que tanto hemos buscado. Nos vemos en el próximo video.